Marcelo Carro es un luthier oriundo de la ciudad de Rosario, aquí en Argentina, que tiene una altísima reputación entre sus pares, entre otros luthiers de su generación. Es un luthier relativamente joven, que hace unos 10 años que está construyendo instrumentos. La APS Custom es una guitarra que yo le pedí a Marcelo con características muy particulares. Está basada en una vieja Tom Anderson que yo tenía, pero con muchísimas correcciones para acercarla más a mi gusto personal. Tiene un tensor tipo Music Man, micrófonos Dimarcio, Aria y Puffmaster, un trémolo Goto 510, tiene tastiera de ébano de radio compuesto de 10 a 16, trastes de acero inoxidable, una tapa de maple quilted con un color fantástico que es de la D hacia el negro, y un cuerpo de caoba realmente fantástico. El mango es de maple flameado también, clavijas locking. Es un instrumento que combina todo lo que yo me hubiese gustado ver en una guitarra, todo metido en una sola, gracias a todos mis años de experiencia y a todas las guitarras de luthier que he tenido. Esta guitarra representa todo eso, por eso es un instrumento tan personal y que para mí es un orgullo mostrártelo. Por eso vamos a pasarlo y vamos a hacerlo escuchar en un contexto de blues, pero lo vamos a sacudir un poco, vamos a moverla por varios estilos dentro de lo que es la base de blues, siempre conectada a un Mesa Bugui Longstar. La Marcelo Carro APS Custom es una guitarra que para mí es única, irrepetible, y tengo el orgullo de compartirla con vos en este vídeo. Mesa Bugui Longstar 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 Mesa Bugui Mesa MINI